Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si son nuevos por acá, quiero darles la bienvenida. Yo soy María y este es el canal del Centro Cultural de Idiomas donde todas las semanas publicamos contenido para que puedan aprender de una manera fácil, rápida y sencilla el idioma inglés. Así que, bueno, como dice acá en el título, hoy aprenderemos a cómo utilizar correctamente los leaky words, pero en especial los que son para conectar ideas que son similares entre sí o una de las ideas es extra a la que ya hemos mencionado previamente. Así que, bueno, si quieren aprender a cómo utilizar estas frases o también estos conectores, quédense viendo este video. Muy bien chicos, así que, primeramente, antes de ver los ejemplos y aprender a cómo utilizarlos, es importante saber cuáles son las palabras o cuáles son los conectores que utilizamos para expresar este tipo de ideas. Y cuando queremos agregar información que es similar una de la otra, los leaky words que utilizaríamos son Así que, estos son los leaky words que podemos utilizar para agregar ideas similares o más bien conectar ideas que son similares entre sí. Ahora, ya que sabemos cuáles son estos leaky words, lo importante es también saber cómo utilizarlos. Bueno, ellos varían entre sí. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ellos básicamente lo que hacen es conectar ideas y generalmente son dos ideas las que estamos mencionando cada vez que los vayamos a utilizar. Por ejemplo, siempre cuando queremos expresar algo, se va a empezar con la idea número uno, a continuación seguiría el leaky word, o sea, las palabras que utilizamos o que mostramos anteriormente y posterior a ello, colocaríamos una idea número dos, que sería la idea adicional. Es por eso que estos leaky words se llaman leaky words for addition. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo se emplean? Bueno, eso depende de cada leaky word. Entonces, hay algunos leaky words que simplemente se colocan en medio de la idea número uno y la idea número dos, como es el caso de and y el caso de as well as. ¿Ok? Generalmente, es muy sencillo. Colocamos la idea número uno, luego colocamos el leaky word, y luego colocamos la idea número dos. Así que, vamos a ver en pantalla estos siguientes ejemplos. We invited Tom and Pete for dinner. Nosotros invitamos a Tom y a Peter para la cena. Entonces, como pueden ver, la primera idea, la idea número uno es We invited Tom. El leaky word que estamos usando aquí sería and. Y por ende, posterior a ello, colocaremos la idea número dos, que sería Pete for dinner. Entonces, como pueden notar, en las dos oraciones, va a haber, por ejemplo, como una especie de pegamento, que en este caso sería el leaky word and. Noten que esta palabra no va acompañada de ningún signo de puntuación. No lleva ningún punto, ni una coma, ni nada por el estilo. Simplemente la agregamos sencilla, además de las ideas. Otro ejemplo que podríamos ver es el siguiente. My sister sings so beautifully as well as my mom. Como pueden ver, en la primera idea se está hablando de My sister sings so beautifully. Mi hermana canta tan hermoso. Y el leaky word que estaríamos colocando es uno más de comparación a una idea extra. Al igual que, y la segunda idea sería My mom, o será mi mamá. Como pueden ver, se usa exactamente igual que and, en medio de las dos ideas, y sin ningún signo de puntuación. Hay otras ideas que también se pueden usar con otros linking words, que pueden ser, por ejemplo, in addition, o puede ser también also, o inclusive furthermore. Estos se utilizan de una manera un poco distinta. Ellos suelen estar acompañados de comas, por ejemplo, e inclusive hasta también de un punto y seguido. Vamos a ver estos ejemplos. Para el uso del linking word, por ejemplo, como in addition, podríamos emplear la siguiente oración. The detectives found everything. In addition, they caught the suspect. Los detectives encontraron todo. Además, atraparon al sospechoso. Como pueden ver en la oración, la primera idea sería The detectives found everything. Esa sería la idea número uno. El linking word que estamos usando sería in addition. Y posterior a ello, estaríamos usando la idea número dos, que sería They caught the suspect. Pero, hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta. In addition está colocado en medio de dos comas. A diferencia de and y as well as, in addition se acompaña del signo de puntuación de coma, tanto antes de colocarse como posterior que lo coloquemos. O sea, la coma va antes y después, o más bien, va entre dos comas la palabra in addition. Otro ejemplo que también tenemos es furthermore. Y este puede ser el siguiente. We can't buy that plant. Furthermore, it's illegal to do it. Este es un uso que es muy similar a el linking word also. Also, se puede utilizar de la misma forma como se está utilizando en esta oración furthermore. Noten que la primera idea es We can't buy that plant. Esa sería la idea número uno. No podemos comprar esa planta. Inmediatamente colocamos un punto y seguido. O sea, vamos a continuar con la segunda idea. Pero antes de ello, colocamos el linking word que podríamos utilizar furthermore o también de la misma forma se podría utilizar also. Y, a continuación, colocamos una coma para continuar con la idea número dos que sería it's illegal to do it. Además, dump it. O además, o también, es ilegal hacerlo. O sea, no podemos comprar esa planta. Además, es ilegal hacerlo. O sea, o es ilegal comprarla. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que les haya sido útil, que hayan aprendido algo nuevo. Ya sabemos cómo utilizar correctamente los linking words de addition. Recuerden que es para agregar ideas relacionadas a las que ya estábamos mencionando previamente y que hay que tener cuidado con algunos de ellos. Algunos se acompañan de signos de puntuación y, pues, otros no. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal que es gratis y también de activar la campanita de notificaciones porque cada semana publicamos contenido nuevo que les puede ser de mucha utilidad. Así que, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye.